Porque desde el arte también se puede crear conciencia y admiración por las riquezas naturales que nos rodean hoy Vicky Varona, artista colombiana y embajadora cultural. Mi pasión por el arte me hace justo cuando yo me entero de que mi familia, y eso es cuando estoy muy niña, son artistas. Para mí fue algo normal, de manera que realmente yo soy una artista genética. El arte de mi padre, que era la orfebrería, el arte de mi madre y de mi familia por parte de madre, que era la pintura clasista, costumbrista y también religiosa. Entonces para mí siempre ha sido normal, por eso yo lo denomino que soy una artista completamente genética. Los cuatro elementos en mis obras están relatando las historias de Gea. Las historias de Pangea y las historias del planeta desde sus inicios, desde los núcleos hasta la tropósfera. Entonces pues los cuatro elementos son el simbolismo etéreo, etérico, álbico, energético, físico, vívido, de lo que es el planeta Tierra. Mis obras siempre han traído un mensaje, un mensaje muy claro, un mensaje de cómo la Tierra en sus movimientos, en su trasegar, pues ha mostrado los cambios, los cambios tácitos en su evolución y bueno los estudios para ello que yo he logrado hacer en mi tesis son arqueológicos, antropomórficos y de todo tipo para entender que Gea transmuta. Y transmuta a veces forzadamente por la acción del hombre. Pues si bien ella tiene unos cambios normales, unos ciclos, el hombre la está forzando a que realmente muestre una fase bastante feroz. Somos el planeta feroz en este momento. Siempre lo ha sido pero ahora ya estamos en una fase pues muy terminal y debemos tomar una conciencia clara, una conciencia directa y contundente hacia nuestra cotidianidad y hacia nuestra conductualidad para que nuestros niños aprendan. Ellos son los que heredan la Tierra, entonces lo que necesitamos es eso, es tener nosotros como grandes, como los progenitores y como los cuidadores, entregarles ese legado a ellos para que puedan avanzar sobre el planeta y que la Tierra pueda tener un cambio y una salvación para que ellos mismos lo puedan habitar. Bueno pues todavía me queda mucho por recorrer y creo que África, me gustaría mucho conocer África y bueno también Asia, Australia también. El próximo destino este año 2024 es Doha, Qatar, soy embajadora marca Colombia para el festival más importante del Medio Oriente que es QIAF. Luego pues ya para el próximo 2025 estaré en Canadá. COP16 es un segmento bastante importante en este momento del planeta Tierra para los humanos, para los animales, para todos los reinos vegetal, animal y mineral porque de que nosotros cambiamos nuestra conductualidad con respecto al medio ambiente, entonces tendremos y obtendremos las respuestas adecuadas para seguir habitando este planeta adecuadamente en comunidad, porque todos pues vivimos acá, los animales, los humanos, los vegetales todos. Necesitamos que nuestra tierra esté fértil, que nuestros ríos estén puros, que nuestro aire no esté contaminado y que la tala indiscriminada cese, que cese todo lo que hace que el planeta esté en crisis. De manera que pues la toma de conciencia sería el punto en el cual yo me centraría para que tengamos esa visión regenerativa y conductualmente seamos autónomos. Gracias COP16, gracias.